Hola a todos, yo soy Joana. En el Profesorado de Inglés del San Fernando Rey, los mejores profesores nos enseñaron que es importante evolucionar y renovar las técnicas y metodologías que uno utiliza en el aula para enseñar, para captar el interés del estudiante, del alumno y para facilitar su aprendizaje. Yo creo que es importante tener en cuenta el alumno, el contexto en el cual vive en el día de hoy, que no es el mismo de hace solamente unos años atrás. Eso cambió, el alumno del día de hoy ya no le interesa tanto el papel y la revista y pegar y cortar, sino que quiere utilizar tecnología en su aprendizaje y eso es algo que le va a ayudar y le va a facilitar en el aprendizaje, tanto del idioma como en general. Como ya dije, nosotros nos inspiraron a utilizar nuevas técnicas e ir renovando y probando nuevas cosas y creo que se han dado cuenta que Nicolás es un ejemplo de eso. Él siempre fue súper creativo en cuanto a utilizar nuevas metodologías y en cuanto a nuevas actividades y canciones y esto y el otro. Y una de esas cosas que él creo que fue uno de los primeros que hizo fue una videoconferencia. Lo hicimos hace un tiempo atrás con Nicolás, yo con mis estudiantes de español acá en Suecia y Nicolás allí en Argentina con sus alumnos de inglés. Yo creo que estos tipos de proyectos son muy importantes. Fue una experiencia inolvidable y una experiencia muy especial. Me sorprendió y me emocionó mucho ver y hablar con los alumnos como ellos intentaron de internalizar y usar y usar las frases y el vocabulario que habían estudiado para comunicar con una persona ajena del aula. Obviamente no es lo mismo estar hablando con estudiantes de la misma ciudad en el aula que todos conocen lo que uno intenta decir, sino que se esforzaron un poquito más para puedes comunicar conmigo ya que ellos pensaron que yo no hablaba español y querían dar un buen testimonio que habían estudiado y habían ensayado y practicado. Fue muy emocionante verlo tanto con los alumnos de Nicolás como con mis alumnos que intentaron utilizar y también utilizaron tanto los alumnos de Nicolás como lo mío frases que nosotros no les habíamos enseñado sino que habían captado por diferentes medios comunicativos e intentaron utilizarlo para comunicar con nosotros. Fue muy divertido.